¡Suscríbete al canal! 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 Y esto dice ¿Y abajo vas a Chacatán? ¡Gosa la vida! ¿Cómo se vuelve una? ¿Cómo te va feliz? ¡Mueve! ¡Mueve! ¡Mamacita! ¡Gonzalo! ¡Gonzalo! ¡Santiaguera! ¡Zua! ¡Zua! ¡Para ti! ¡Zua! ¡Zua! ¡Adelante señor Cachista! ¡Así me gusta! ¡Caramba! ¡Ahora te quiero ver! ¡Para eso sí te pintas, ¿no? ¡Ay, ay, ay!